¿Qué es una hemiparesia? Pues primero vamos a descomponer la palabra. Emi quiere decir mitad, ¿vale? Y en este caso nos estamos refiriendo a mitad del cuerpo. Y paresia quiere decir debilidad muscular, ¿vale? Es un término muy similar a hemiplegia, que quizás te suene más. Lo que pasa es que hemiplegia ya estamos diciendo que hay más afectación porque plegia quiere decir parálisis. O sea que hemiplegia es parálisis de una mitad del cuerpo y hemiparesia es que tenemos una mitad del cuerpo con debilidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las causas más probables que nos van a generar una hemiparesia? Pues lo más común suele ser un ictus, ¿vale? Pero también tenemos otras enfermedades que nos pueden afectar a la médula espinal o al lóbulo parietal, que es el que nos va a generar este tipo de afección, ¿vale? O tumores o demás que nos van a generar esta hemiplegia o hemiparesia, pues eso dependiendo del grado de afectación que tengamos. ¿Qué podemos hacer si tenemos una hemiparesia? Pues principalmente tratarnos con fisioterapia, ¿vale? Para poder recuperar un poco todas las secuelas que nos haya dejado esa enfermedad o esa patología, pues como el ictus, como un tumor o lo que sea, ¿vale? La fisioterapia es la herramienta que nos va a ayudar porque nos va a ayudar a recuperar, pues por ejemplo, la sensibilidad que muchas veces la vamos a tener alterada, esa debilidad muscular, todos aquellos trastornos de la coordinación del movimiento y demás, ¿vale? Pues en todo eso nos va a ayudar la fisioterapia, ¿vale? Ahora vamos con una imagen y queda un poquito más claro. Vale, esto simplemente es una imagen muy sencilla, donde, bueno, pues aquí tenemos el cerebro, ¿vale? Y esto sería el caso de un ictus, ¿vale? Accidente de cerebro vascular es lo mismo que decir ictus. Entonces, pues aquí tenemos el ictus, ¿vale? Que simplemente sería como un infarto cerebral, es decir, que por algún motivo, pues un trombo o lo que sea, en una parte del cerebro, en este caso suele ser el óvulo parietal, vamos a tener una privación de oxígeno y entonces eso va a generarnos unas secuelas, ¿vale? Porque si les lesionamos aquí, luego toda la vía nerviosa que vaya hacia abajo, descendente, pues va a tener esas secuelas de la afectación que hayamos tenido en el cerebro, ¿vale? Que siempre suele ser el lado contrario. Si yo me afecto aquí, el lado izquierdo, pues tendré la secuela en el lado derecho. Es decir, que en la mano derecha, en pierna derecha y demás, tronco, todo el lado derecho, pues tendremos ahí, pues menos fuerza, muchas veces menos sensibilidad y luego también va a depender un poco de cómo sea el tipo de afectación, tendremos también hiperreflexia, hiporreflexia y también normalmente suele haber un aumento del tono muscular, que eso no quiere decir que haya más fuerza ni más trocismo, no. Eso quiere decir que estaremos muy rígidos y por tanto eso también va a contribuir un poco a que nos movamos menos y a esa debilidad muscular, pues tan característica de lo que es la hemiparesia, ¿vale? Y hasta aquí la información acerca de la hemiparesia. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.